...repercusiones por el linchamiento de siete personas en los municipios de Tepexco y Cohuecan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que manifiesta que reprueba enérgicamente el linchamiento y reitera que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos de nuestro Estado de Derecho, porque la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie. Durísimas las palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además demandaron justicia para las familias de las víctimas, castigo para los responsables de las muertes y que se investigue a las autoridades que intervinieron para deslindar responsabilidades en que pudieron haber incurrido por no conseguir evitar las ejecuciones. De alguna manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está previendo que pudo haber habido actos de omisión por parte de las autoridades que no habrían hecho un trabajo eficiente para impedir este masivo linchamiento que ha ensombrecido el Estado de Puebla a lo largo de esta semana.